Hola amigos, buenas noches, vamos aquí desde Yotlán, Jalisco el día de hoy, vamos aquí dando la vueltilla con la familia, y pues bueno, quise grabar un pequeño video, ya que no pude transmitir en vivo, quise grabar un video para todos ustedes, ahí está, amigo, ahí para que vean cómo está el cotorreo aquí desde Yotlán, ahí voy el cotorreo de bandas aquí, regadas aquí por la plaza, mira nomás, aquí chulada, aquí es mi pueblito lindo y hermoso, Yotlán, Jalisco, de aquí soy, de aquí somos, de aquí es, allá abajo no hay una terraza, donde hacen también bailecillos, acá como pueden ver hay una banda acá a este lado, mira, hay algo de movimiento por aquí, hay algo de movimiento, acá está DJ por este lado, y así era pura música, pluma, el peso de pluma acá por este ladito, hay buen movimiento, buen ambiente aquí en Yotlán, Jalisco, este dominguito de los que quitamos la venta, termina el día miércoles quince, miércoles quince, va a estar video para que se vengan aquí a bachear un traguito a gusto, para todos los mecánicos, aquí está la Rueda de la Bortuna, que es por aquel lado, mira, ahí está la Rueda de la Bortuna, y pues bueno, ahí está un pequeño video aquí desde Yotlán, Jalisco, para todos ustedes, los amigos, a los mares, aquí la fiesta, se trata de que cada quien agarre su banda, que cada quien agarre su banda, cada quien haga su cotorreo, así como pueden ver aquí en pantalla, aquí en Yotlán es la tradición, desde que yo me acuerdo, bueno, toda la vida yo pienso que ha sido así, verdad, aquí hay poca gente, pero ya en la calle, no está todo el comercio, no, hombre, allá, sí, está bien apretado, de raza, todo aquel lado, allá no está toda la multitud de personas, pero muchísima que hay aquí al lado, aquí está solo, aquí en la plaza está solo, allá toda la gente, comprando ya, y los juegos, y que están las canicas, y que los globos, y que quebran las botellas, y que los rifles, y la comida, los tacos, y todo, y todo está allá por aquel ladito, aquel rumbo, aquí en la plaza básicamente, se puede decir que está solo. En este video son las 9.40 de la noche, pero como no tengo internet, lo grabé, y después la voy a subir a la red.